Bueno, seguimos adelante con la doctora Marisa Pedemondes, doctora en medicina, en ciencias biológicas, responsable de la cátedra de fisiología del CLAE. Y estamos hablando justamente de la calidad del sueño, de cómo obtenerla, de cómo amanecer descansado. Porque de repente uno duerme, pero se despierta como si no hubiera dormido. Y es realmente duro pararse, por más que uno se pueda dar un baño y un buen desayuno, salir a enfrentar el día, la vida, trabajar en esas condiciones. Totalmente. Pero pasa. Sí, sí, totalmente. La noche es el reflejo del día y el día el reflejo de la noche. Hay que cuidarlos a los dos en esa simbiosis particular porque si no, no hay salud. No hay salud. Y mucho menos felicidad y bienestar. Doctora, ¿qué pasa con una persona que de manera sostenida ha tomado medicación para dormir y en determinado momento quiere dejar de hacerlo o siente que ya pasó esa etapa en la que la necesitaba de una manera imperiosa? Y no puede. Sí, sí, siempre se puede. Sí, sí, siempre se puede. Para eso estamos. En realidad, lamentablemente, la medicina del sueño que debería ser preventiva, pero nos pasamos haciendo estas cosas, mejorando. Como siempre le digo a los pacientes, a ver, estamos diseñados para dormir la tercera parte de nuestro día, con lo cual si lo que queremos es dormir no hay ningún problema. O sea, sería un problema la gente que quiere vivir sin dormir. Pero volver a las rutinas, a lo que estamos diseñados genéticamente y biológicamente, no hay problema. Simplemente detectar en cada persona cuál fue el disparador del trastorno de sueño y luego del disparador qué cosas se fueron generando que fueron haciendo que ese trastorno se consolidara a lo largo de los años. Y, por supuesto, eso va acompañado de un montón de cambios dentro de las actividades, las rutinas, los pensamientos. Es decir, el que trata un trastorno de sueño lo debe tratar de un punto de vista multifactorial. Y, por supuesto, se quitan las drogas, que ya a esa altura son placebos, pero pautadamente siempre con un médico. ¿Por qué dice que son placebos, doctora? ¿Cómo es que funciona? Porque hay gente que toma hipnóticos, ese tipo de tratamientos durante el periodo muy prolongado. Sí, sí, años, 20 años, 30 años, cualquier cosa. Quiere decir, es decir, los mecanismos, las neuronas, de alguna manera, cuando hay tanto bombardeo de una droga todo el tiempo, años y años, día tras día, lo que hacen de alguna forma es como retraer los receptores en los cuales esa droga se une. Entonces, por más que se le dé de la droga, no tienen en dónde funcionar. Entonces, por eso se vuelve no eficiente, porque todos los pacientes dicen, no, ya no me sirve para nada para dormir, pero no puedo dejar porque ahí no duermo una semana de corrido. Esa es la historia habitual. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer cosas muy pautadas, muy protocolizadas, en donde se va retirando. O sea, se hace que de vuelta los circuitos neuronales que están controlando todo eso, vuelvan a tomar el control, a tener receptores de membrana, o sea, a funcionar normalmente en sus redes. Y eso lo hace el cerebro solo a través... Lo hace solito porque está deseando que lo dejen dormir y dormir naturalmente. Ah, sí, está deseando que le quiten la medicación. Exacto, sí, totalmente. Porque al principio puede no parecerlo. Al principio puede no parecerlo, pero no, no, siempre hay que determinar a ver qué fue lo que lo llevó al trastorno de sueño. Y entonces, si atacamos las bases, la medicación... Pero a veces es un dolor, una pérdida, una angustia. Claro, bueno, pero esos son los insomnios agudos, que eso es como decía, sí, hay un problema agudo y uno tiene que seguir con la vida. Ahí sí, pero un problema agudo, a los seis meses máximo, se resolvió y lo que quedó fue un insomnio. Porque durante el problema, si no se manejó bien, lo que se hace es empezar con rituales que son adversos. Es decir, ya que no duermo me levanto, ya que no duermo como, ya que no duermo me pongo a jugar con la tablet o con el teléfono, o me pongo a mirar, o a todo junto, o a tomar el colo, me pongo a hacer la bicicleta fija a ver si me canso y duermo. O sea, todo mal. Y o se pueden adquirir hábitos perniciosos tratando de... Termina consolidando el que uno no tiene información día y noche. Todo es lo mismo. Claro. Doctora, vamos a las amneas de sueño. Vamos a las amneas. ¿En quiénes aparecen y cómo salir de ellas? Sí, la amnea de sueño es un grave problema porque sobre todo está primero subdiagnosticada, aunque ahora se está diagnosticando más, gracias a que la gente además se está informando. ¿Y qué es lo que pasa? Un paciente que tiene amneas deja de respirar durante el sueño, mientras duerme. O sea, es un problema de sueño. Pero se acompaña mucho más en aquellos pacientes con sobrepeso u obesidad. Entonces, aquello que se decía hace alrededor de 30 años, bueno, el 5% de la población tiene amneas de sueño. Ahora estamos en el 20% de la población porque el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, están incrementando muchísimo los índices de amneas de sueño. Y además, bueno, esa ansiedad, el estar cansado, entonces se come. O sea, en realidad tenemos los centros del hambre y la saciedad muy interactuando con los centros de sueño. Entonces, es muy habitual y a todos nos ha pasado. Tenemos sueño, no podemos dormir o dormimos mal, comemos. Entonces, eso es lo que lleva al paciente con amnea a estar cada vez peor, cada vez más gordo, cada vez con amneas. Y la amnea, o sea, nunca el paciente se muere por dejar de respirar. ¿Qué es lo que hace el cerebro? Se despierta para empezar a respirar. Entonces, por más que esté todo el tiempo durmiendo de día y de noche, porque son pacientes en que se duermen espontáneamente en cualquier lado, en cualquier momento, no pueden tener una profundidad y una calidad de sueño adecuada. Se están despertando continuamente, apenas logran una somnolencia y enseguida se despiertan para empezar a respirar. ¿Vale? ¿Sirve? ¿Ayuda a dormir sentado? Bueno, sí, porque digamos, parte del problema es que se cierran las vías respiratorias del cuello. Por eso el obeso tiene más predisposición, porque en realidad la grasa del cuello, y más la postura y la lengua que va hacia atrás y obstruye la vía, son todos factores que hacen que el amnea. Sí, en general ellos ya se dan cuenta que durmiendo sentado duerme mejor. Hay gente que dice, soy de sueño liviano, cualquier cosa me despierto y después no me puedo dormir. ¿Eso tiene alguna causa, o puede tener alguna causa neurológica particular? Sí, claro, es parte de esto que decíamos, que sobre todo tiene mucha importancia la función de la melatonina, que es la que hace la profundidad del sueño. Que no es hipnótica, porque no es un psicofármaco, pero genera la buena profundidad. Entonces, claramente después de los 40 años se tiene un sueño más frágil. Todo es más superficial y enseguida se despierta. Y en la mujer, peor, porque en general la vida las ha llevado a que fomentaron esa fragilidad de sueño para escuchar a sus bebés, y eso en el momento de la maternidad cuando tienen bebés chicos, y eso también les perturba después por una conducta aprendida, mal aprendida. Y luego además la caída de los estrógenos, que los estrógenos son una hormona que generan sueño. Entonces, luego en el climaterio esto también perjudica bastante a la mujer. Por eso en general uno también aconseja que la mujer vaya climaterica, vaya al médico, hable de sus problemas de sueño, a ver si pueden tener también un suplemento hormonal en ese sentido. Gracias doctora, estamos llenos de preguntas, va a tener que venir otra tarde, ¿eh? Algunos envidiables, ¿eh? ¿Qué nos pasa? Bueno, aquí dice que tiene una mamá que tiene 86 años, duerme toda la noche, y capaz que alguna siesta en la tarde también, dice Graciela. Divina, no toma ninguna medicación, siempre es un placer escuchar los temas que tratan, gracias. María Inés, yo no dejo de mirar sangre azul. Ver ese actor es un placer excelente. No, es un placer, pausa, excelente programa, eso somos nosotros. Felicitaciones, según esta televidente. No está mal ver un buen paisaje antes de cerrar los ojos. No, no, yo no... Pero la televisión sirve o no como... La televisión, a ver, yo totalmente prohibido los informativos, lamento porque todo el mundo tiene informativos. No, canal 10 retiró el servicio de nocturno. Nos despertamos bien temprano, nos informamos bien temprano, pero en la noche sangre azul. Yo lo tengo totalmente prohibido en los pacientes el informativo. Absolutamente, la gente se va con un montón de ideas horribles, y por más que se duerma, después se despierta y se agarra de esas ideas que termino teniendo. Una cosa intrascendente, y así como... Yo siempre digo, miren los Simpsons, miren Friends, cosas que ya saben cómo van a evolucionar, que son divertidas. Bueno, no sé sangre azul, lo empezaré a ver para opinar al respecto. No, yo le digo que por más que haya caos, siempre se resuelve en el último bloque. Total, lo que es importante es que, bueno, la televisión genera, las pantallas generan frecuencias azules que inhiben a la melatonina. Entonces en eso pueden tener problemas, que ya de hecho los dispositivos tipo tablet y teléfono tienen filtros de azul, para no perjudicar en ese sentido. Pero es mucho más nocivo la tablet o el teléfono, porque ahí sí se está interactuando. Eso no es el mirar pasivamente un programa de televisión intrascendente. Eso es que estamos siendo requeridos en una respuesta, y mucho peor jugando, que uno está compitiendo aunque sea con la máquina. Eso sí, está absolutamente prohibido, pero un buen sueño. Es Marisa Pedemonte, doctor en Medicina y en Ciencias Biológicas, una invitada que tuvimos hoy y que seguramente volveremos a tener. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Muchas gracias. A dormir que se acaba el mundo. A dormir, sí, sí, es un placer. Hasta mañana. Chau. Música ¡Gracias!